La prescripción de un delito está establecido en el capítulo séptimo del Código Penal de Nayarit y se refiere a la pérdida de la facultad de las autoridades para perseguir un delito. Esto se da por el simple hecho del paso del tiempo. De forma general podemos decir que los delitos que se siguen por querella, o sea que requieren de una denuncia de la víctima, prescriben en un año, mientras que para los delitos que se siguen por oficio se sigue una operación aritmética. Se suma la penalidad menor con la penalidad mayor y se divide entre dos, que es la media aritmética y pues esa es la cantidad de años que va a tardar en prescribir. Sin embargo, la abogada precisó que también se deben de tomar en cuenta diversos factores como las agravantes de un delito para establecer la prescripción. Por ejemplo, para un caso de feminicidio el periodo de prescripción es de 50 años, pero al considerar hechos como si el delito fue cometido por un familiar, si hubo abuso sexual, si la víctima se dejó en un lugar público, el periodo de prescripción pudiera aumentar. Precisamente atendiendo a la delicadeza, al impacto, a lo que genera en el cuerpo de una mujer, todos los elementos para que se pueda considerar feminicidio, el índole, el escarnio, partes de la sociedad civil que está haciendo incidencia para que este tipo de delitos no prescriban. Dada la creciente incidencia de mujeres que denuncian abusos, acoso, abandono de familiares, violencia familiar cometidos hace 10 o 15 años, las abogadas invitan a las mujeres a denunciar o acercarse cuando se den a conocer casos en contra de sus agresores, pues sus testimonios pueden ayudar a robustecer el caso y comprobar que hay un patrón de conducta delictiva ocurriendo hace años. Y en el caso de agresores de la vida política o pública, puede ayudar a sacarlos de puestos de poder y evitar que queden en la impunidad. Incluso pues hay perfiliadores criminales, en fiscalía cuenta con un área criminalística y de análisis criminal que podría hacer ese tipo de dictámenes y valoraciones. También pueden ser de cierta manera pues hasta testigos de que estas personas han a lo largo del tiempo constantemente, este, victimizado pues a muchas personas. La abogada finalizó comentando que en el caso de los delitos contra menores de edad, estos pueden llegar a denunciarse al momento en que ellos cumplen la mayoría de edad, pues es en ese momento cuando se tienen los conocimientos y la autonomía para llevar a cabo dicho proceso. Olivo Orozco, Meganoticias.